Y esta noche es noche buena Y no es noche de rojar Y esta noche de rojar Está la Virgen rezando Para lo que ha de llevar Y ha de llevar un niñito Alto, rubio y colorado Y ha de ser un pascocito Y ha de ser un pascocito Para cuidar el ganado Para cuidar el ganado ¡Tambomita, tambomita! Yo te tengo de romper Y a la puerta de mi novia Al más querido tocar bien Y a la puerta de mi novia Al más querido tocar bien Al son que la repetía Al son que la repetía Al lado del corazón Todos los pavos del año Todos los pavos del año Se matan por noche buena Se matan por noche buena Y el mío no se mató Y el mío no se mató Porque me dio Porque me dio mucha pena Porque me dio mucha pena ¡Tambomita, tambomita! ¡Tambomita! Yo te tengo de romper Y a la puerta de mi novia Al más querido tocar bien Y a la puerta de mi novia Al más querido tocar bien Y al son que la repetía Y al son que la repetía Al son que la repetía Al lado del corazón ¡Una...! ¡Una...! ¡Una temporalidad!